Hasta hace unas semanas, el buscador de Google ligaba la palabra enfermera al calificativo sexy si cualquiera escribía una S detrás del sustantivo. Luego nos ofrecía imágenes subidas de tono o nos llevaba directamente a páginas de enfermeras sexuales o a enfermeras que se les ve todo. En serio, Google, le reprochó el sindicato de enfermería, Satche, al gigante de la comunicación, para que rectificara las principales opciones de búsqueda. Y lo hizo. Si hacemos la prueba hoy, las enfermeras han dejado de ser sexys. Ahora son silenciosas o están saturadas. La profesión ha ganado una pequeña batalla contra los estereotipos machistas y retrógrados que aún abundan en España sobre ellas, y ellos. Después de Google, ha habido otros tirones de orejas a Amazon por ilustrar multitud de objetos con esa imagen de enfermera descocada que no se ajusta a la realidad, a Alcampo por vender un disfraz de enfermera sexy para niñas. Y en el Congreso de los Diputados ya están tramitando un decreto para un observatorio de la imagen de la mujer después de que estallara la polémica por el baile de médicos serios y enfermeras en algas en el programa Telepasión de TVE. Fue el colmo de la desfachatez, pero lo peor es que estas imágenes se graban en la retina y se quedan en el imaginario social, critica el secretario general de Satxe en Baleares, Jorge Tera, que ha lanzado una campaña para romper estos estereotipos y conseguir un mayor reconocimiento de la labor de la enfermera. Tenemos una profesión fantástica pero desconocida. Desgraciadamente, se sigue identificando con una ocupación femenina, de carácter vocacional, no profesional, y subordinada del médico. Cualquiera con pijama es catalogado como enfermero y no es así, critica Tera, que se queja de que, por ejemplo, se siga utilizando el término de ATS, ayudante técnico sanitario, pese a que se extinguió en 1977. El cine, la televisión, el teatro y la prensa no han ayudado a dar a las enfermeras el tratamiento que merecen y siguen difundiendo una imagen social, en ocasiones, incorrecta, imprecisa u obsoleta, recrimina Tera. Por eso, Satxe ha distribuido más de 2.000 ejemplares de un manual de estilo entre las administraciones públicas, empresas y medios de comunicación de las islas donde se informa de las labores y competencias reales de la profesión. Esta guía recuerda, por ejemplo, que las enfermeras estudian 4 años de grado en la universidad, más 2 de especialidad, que trabajan de forma autónoma, investigan, dan formación a estudiantes, gestionan y, por supuesto, no llevan cofea ni tacones. Además, el 20% del colectivo son hombres, recalca el secretario autonómico de Satxe, para desmentir que sea una profesión solo para mujeres. Aún vemos en el cine o la televisión como la enfermera espera a que el médico le diga lo que tiene que hacer, y queremos decir que eso no es así. Las enfermeras tenemos funciones perfectamente definidas y trabajamos en equipo con médicos, auxiliares, celadores. Cerrar comillas, se queja Alita Oterra, secretaria de organización de Satxe, que recalca, que desde 1977 la enfermería dejó de ser una profesión técnica y pasó a ser universitaria. Después fue evolucionando, en 2005, tras una infructuosa regulación en 1987, se volvieron a regular las especialidades, matrona, pediatría. Cerrar paréntesis, en 2011, conseguimos obtener el título de doctorado, y en 2015, se aprobó la correspondencia de la titulación con los estudios de grado, cuatro años. Para comprobar que lo que las enfermeras palpaban en su día a día no era una cosa puntual, Satxe hizo una encuesta. Los resultados arrojaron unos datos alarmantes. Cuatro de cada diez enfermeras de Baleares reconocía haber sido víctima de algún comentario ofensivo, de una insinuación o un menosprecio por su trabajo. Y el 64% conocía a algún compañero que lo había sufrido. Es curioso que una profesión con este desarrollo profesional hoy tenga una consideración social tan pobre, lamenta Tera. Gracias.